Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol, súbeme a la radio que está mi camino Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado una son Yo juro que te pienso, hago mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, seguro que quedas ganando tu puerta Y va pasando la noche, se me da, y si no cantando vamos a la luna y el sol Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Siente el rango que está mi canción Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Siente el rango que está mi canción Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Siente el rango que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Siente el rango que quita el dolor Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Oh, 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 oh Para traerme el alcohol Súbeme la radio